La Jornada Morelos presenta Amigos de La Jornada Morelos, nos encontramos en esta ocasión nuevamente con el senador Miguel Ángel Mancera, a quien le apreciamos mucho esta oportunidad para conversar nuevamente con él. Gracias Miguel Ángel por la oportunidad. Muchas gracias Mario, con mucho gusto, me da mucho gusto saludarte, por supuesto, a este importante medio de comunicación. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Pues la pregunta obligada, Miguel Ángel, después del informe del presidente, obviamente es un recuento, sí, claro, respetable, importante, necesario, sí, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión, por favor. Pues mira, que se reafirma la necesidad de construir un diálogo nacional mucho más intenso que hay necesidades que hoy se están remarcando y que se reconocen que apuntan hacia una crisis importante en los meses que vienen y que van a necesitar de la participación de todo el mundo. Yo creo que muchos de los planes, muchos de los proyectos, mucho de lo que todos quisiéramos que hubiera sido un segundo informe de gobierno, pues se ven modificados, se ven cambiados por una realidad que rebasa incluso a un país, dado que es una pandemia con un efecto en todo el mundo. Entonces, esta pandemia ha cambiado, ha modificado, ha lacerado a las familias de México y por supuesto que afecta planes de gobierno y hoy lo que todos queremos escuchar es cómo vamos a salir de este problema, qué tenemos que hacer, qué nos compete a nosotros en el ámbito legislativo, qué compete al gobierno en sus tareas, por la parte de la iniciativa privada también que es muy importante y cómo podemos todos construir. Pero yo insisto, Mario, y aquí lo vuelvo a plantear, más allá de tener un recuento de lo que se pueda cumplir o no se pueda cumplir, me parece que el reto comienza ahora. El reto comienza en una reconstrucción mayúscula de la economía a nivel nacional, a nivel mundial, en la interacción de México con otros países y la reconstrucción misma de todas las formas de comunicación como esta que estamos teniendo ahora y que también muchas familias ven afectadas simplemente en el día a día en el plano educativo. Así que los retos son muy grandes, pero se necesita la participación de todo el mundo. Claro, y hay esa posibilidad, hay esa condición, independientemente de las mayorías, que siempre facilitarían obviamente al presidente o a cualquier otro gobierno actuar con relativa libertad o condición en función de sus principios, de sus ideales, etcétera. Hoy, que esto es complicado, mayoría se tiene por parte de Morena, etcétera. ¿Crees que haya condiciones para que ese diálogo, esa posibilidad de que se integre, que hagamos una unidad exista? Siempre se puede, yo soy un convencido de que siempre se pueden construir los acuerdos, de que las tareas en la política son para alcanzar consensos y que son factibles. Obviamente es un poco de ceder y de construir, de poder ir edificando. Bueno, el Senado de la República, te lo digo así, yo veo que está en condiciones. Creo que vamos a poder avanzar en temas importantes. Uno que a la gente le interesa muchísimo y le va a interesar mucho es que ojalá podamos avanzar en el ingreso mínimo vital. Esto que ya existe hoy en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, para que lo tengamos en la Constitución Federal, y que cuando lo planteamos en su momento, requirió la opinión de todas las fuerzas políticas y todo el mundo estuvo de acuerdo, para que pueda tener un apoyo económico a las familias ante esta emergencia, ante algo que se pensaba que no iba a ocurrir, que se deseaba que no ocurriera, pero que hoy es una realidad. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, a tu pregunta concreta, sí, sí se puede hacer. Se requiere voluntad. El efecto económico no se ha sentido. Esta ola es como cuando pasa y te da el golpe y ves que es una ola grande, pero todo el efecto que trae, todo lo que hace, todavía está por verse en su realidad, en su dimensión. Y para eso hay que estar conscientes, hay que estar preparados. Bueno, que lo mencionas, el próximo año va a ser, creo, ese escenario que es muy difícil, muy complicado. El PRD, cambio de presidencia, ¿qué expectativa, qué participación tendrá? ¿Cuál será su compromiso ahora en esta nueva etapa? El PRD, una fuerza política que he tenido la convicción de defender, de encabezar aquí en el Senado de la República, y que ahora con la renovación de su dirigencia nacional, me parece que debe de estar en la ruta de poder construir una participación efectiva, una participación de todas estas tareas y de todas estas fuerzas que están ahí, que están en los estados, que están en Morelos, que están en Tabasco, que están en Guerrero. A mí me interesa muchísimo que toda esa gente que quiera participar pueda encontrar el canal, porque lo que me dicen es que ya no sabemos con quién hablar, no sabemos con quién dirigirnos, queremos participar, pero no. Entonces, debe de tener el talento de la nueva dirigencia para encontrar esas personas, esas personalidades que permitan que nosotros podamos avanzar y obviamente que el PRD se pueda redimensionar. No quiere decir que ahora va a ser de nueva cuenta una de las fuerzas más importantes. No es la ambición, me parece, lo que debe de impulsar como sí la construcción y, por supuesto, el alcanzar objetivos que se ha planteado desde hace mucho tiempo el PRD, que hoy se ven cristalizados. Te puedo decir, por ejemplo, salario mínimo, nosotros lo planteamos desde la tribuna del PRD, el uso medicinal de la marihuana lo planteamos desde la tribuna del PRD, y que hoy se van viendo cristalizados. El mismo ingreso mínimo vital es un planteamiento que se hizo desde un gobierno emanado del PRD. Entonces, yo creo que hoy el PRD con esta nueva dirigencia su reto será en este sentido, en el sentido de construir y poder dar un canal efectivo de participación. Entiendo. en estas nuevas también circunstancias, ¿más partidos políticos, más competencia o un área de oportunidad para partidos con más estructura, con más experiencia, contando gente como tú, por ejemplo, en el caso del PRD? ¿Es más una oportunidad o es mayor competencia, mayor el reto? Yo creo que es una oportunidad. Hay una oportunidad muy importante y hay una oportunidad de que se entienda que no se trata de dividirse, sino se trata de ser vehículos efectivos de la democracia. Vamos a traducirlo de esta manera, que haya un canal para que una persona que quiere ser candidato o candidata encuentre la posibilidad de serlo porque la gente lo quiere apoyar. O sea, si hay alguien que la gente diga esta persona es la que queremos al frente, ¿cuál es el vehículo que lo puede apoyar? Eso me parece que son los partidos políticos, son esos vehículos de la democracia que están planteados en la Constitución y que están planteados de nuestro Estado de Derecho para poder llegar a estas formas de representación. Entiendo, muy claro. Por último, que te dijera de los errores se aprieta, quiero suponer, o sea, sí, de hecho, nos pasa a todos, no solamente a los políticos, deportistas, empresarios, periodistas, incluso, ¿cuál es el aprendizaje de las elecciones anteriores para el PRD? Para ti incluso. Mira, yo creo que debemos primero de saber eso que te decía, de estar claros de cuál es nuestra dimensión, de cuál es el tamaño, de cuál es nuestra realidad. Nosotros tenemos una realidad en el Senado que yo no discuto más allá de los derechos que le corresponden al propio PRD. Ese siempre será mi defensa. Pero no discuto más allá ni lo sobredimensiono. Sé que no somos la fuerza mayoritaria, que no somos la segunda o la tercera. Estamos donde hoy nos toca estar en la realidad, pero no dejamos de tener participación y debemos de aprender de eso para participar más. Y hoy te puedo decir que somos un grupo parlamentario de tres senadores que tenemos el primer lugar en producción per cápita de iniciativas, por ejemplo. Que participamos en todos los debates, que estamos presentes prácticamente en todos los temas nacionales de trascendencia porque estamos trabajando y vamos a tener que seguir haciéndolo así. De verdad, celebro, independientemente de puntos de vista, de partidos, de colores, convicción, congruencia y de verdad lo digo con respeto, también talento. Te agradezco mucho el espacio. Estaremos en comunicación ahora, como bien decíamos hace un rato, a través de esta tecnología. Escucharte siempre enriquece, nos da perspectiva y es un punto de vista que no podemos obviamente prescindir. De verdad, Miguel Ángel, gracias por tu cuenta. Muchas gracias, Mario. Siempre es un gusto poder comunicarme contigo y a toda tu audiencia, a la gente de Morelos en especial, pero a todos, a todos y a todas los que te escuchan, los que siguen esta forma de comunicación y de información. Muchas gracias otra vez y que estén todos muy bien y todas sus familias que gocen de cabal salud. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo también. La Jornada Morelos presenta